Feliz año 2022 a todos mis amigos y amigas en el mundo entero. Omar Sharif, el ex candidato a la presidencia argerina, el profesor de Marketing, Business Management y idiomas de comunicación no verbal, él desea un super año a toda la gente que tiene en el corazón, que le han ayudado en el mundo entero, desde Algeria hasta Tunés, hasta Praga, hasta Bruselas, hasta Berlín, hasta Moscú, hasta Nueva York, hasta Atena, hasta todas las ciudades del mundo y los pueblos que él ha tenido la suerte de poder visitar gracias a su pasaporte diplomático, porque su papá era un embajador, ministro plenipotenciario. Entonces, feliz año. Omar Sharif quiere solo recordar que estamos en el tercer milenario. La prehistoria está lejos. Tenemos que dar su valor a la ciencia y a la lógica y hablar de evolución positiva, de espíritu positivo, de evolución en el sentido positivo de la palabra, porque la evolución puede ser negativa o positiva. Entonces, por Omar Sharif, el año 2022 es el año del amor, el año de España que él tiene en el corazón. Omar Sharif ha vivido 10 años y más, más estoy en el... 11 años aquí en España viviendo. Para mí no es solo el año del amor, pero del cariño también, del respeto, de la paz y de la tranquilidad. Ojalá, ojalá que la gente mala nos deje tranquilos. Omar Sharif quiere olvidar a Algeria, su propio país, por siempre, porque Algeria no lo ha respetado y lo ha tratado como un marginalizado y le ha echado a la calle después que él vivía una vida de príncipe en palacios, en su propio país, que él ha poseado los mejores coches, los mejores perfumes, los mejores trajes, las mejores corbatas. A mí no me importa el dinero. El dinero se va y vuelve, pero la dignidad de una persona tiene un valor superior, mucho más alto. ¿De acuerdo? Una persona, un ser humano, no lo podemos vender o comprar como un paquete de cigarro o una camiseta. ¿De acuerdo? Entonces, por eso Omar Sharif, el refugiado político en España, ha dejado el país. Él que quiso ser el octavo presidente ahí. Entonces, durante el año 2022, Omar Sharif quiere olvidar el odio, olvidar la violencia, porque él es de carácter y de personalidad muy pacífica. No me gusta la violencia, aunque sea un cinturón negro de karate profesional en las artes marciales. Puedo ser peligroso en el tatami, en la sala de deporte, porque hay que ganar, hay que ser siempre el mejor, pero con un espíritu deportista. Entonces, el materialismo no me gusta. El materialismo no me gusta. Habéis visto que en el mundo hay muchas catástrofes naturales que pueden destrozar el mejor palacio del mundo y llevar con ellas esas catástrofes, todo lo que hay, personas, barcos de lujo, palacios, la fauna y la flora, todo, todo. Entonces, debemos saber que todo tiene un final. Nada queda solo la conciencia tranquila, la alma, la alma pura, el corazón puro. Yo soy así. No me gusta lo artificial, prefiero lo natural. No me gusta la hipocrisía de la gente que están haciendo guerras por dos euros, dos mil euros o veinte mil euros. No me importa, toda mi vida he sido rico, pero la riqueza y el dinero son solo un herramienta, no es un final por sí mismo. A Omar Sharif no se puede comprar o vender. Hay que entender lo que dice Kevedo en su poema Don Dinero. Omar Sharif dice siempre lo que piensa y piensa siempre a lo que dice. Entonces, no le gusta que los psiquiatras del mundo lo tratan de ratón de laboratorio por cuatro muros o cuatro paredes o un palacio o todo un país que se llama Argeria. Omar Sharif nunca volverá a Argeria porque cuando no hay confianza, no hay nada. He perdido la confianza con mi propio país que me han traicionado. Entonces, ayudadme a nunca volver ahí. Aunque muerto, quiero estar enterrado aquí en España, el país de mi corazón, el país que amo mucho y que respeto mucho porque todos, todos me han ayudado en los momentos duros y difíciles. ¿Cuándo podemos detectar o conocer a un amigo o amiga verdadera? Es siempre en esos momentos, los momentos duros. Porque cuando yo tengo millones de euros o de dólares, no necesito nada, nada de nadie. Es en los momentos donde yo sufro, tengo problemas que puedo conocer quién es mi verdadero amigo. Y mis verdaderos amigos han siempre sido en el mundo entero. De verdad, he viajado en los tres cuartos países del mundo. Grecia, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Tunés, Marruecos, Bahrein, Koweit, todos me han ayudado. En mi propio país, donde hay mi propia familia, me han traicionado. Y eso duele mucho. Pero gracias a Dios y gracias a mis verdaderos hermanos y hermanas en España, en todos los otros países del mundo, he podido siempre superar lo que pasó. El ataque de mi palacio, el ataque de mi escuela, el ataque de mis pequeños niños, las etiquetas que muchos enemigos escondidos en la sombra, hipócritas, quisieron pegarme esas etiquetas de loco, de terrorista, de sida, de borracho y no sé qué. Yo me he enterrado de todo. Tengo un sexto sentido. Agradezco a Dios que me lo ha regalado. Aunque el juez de instrucción no ha querido decirme quién me acusa de qué y con qué pruebas. Yo soy profesor de comunicación, verbal y no verbal, y pienso que mi lenguaje es clara. ¿De acuerdo? Es claro. Perdón. Entonces, no entiendo por qué el juez de instrucción me ha escondido, por qué mi palacio, mi techo y mi escuela, que era mi fuente de pan, y mis pequeños niños han sido atacados con impunidad. ¿De acuerdo? Eso es la justicia. Yo que quise ser el octavo presidente argerino, juez de los jueces, el padre de la nación, el jefe supremo de las fuerzas armadas, yo he estudiado ciencias políticas con toda la modestía, medicina, business management y gestión de empresas. Y han querido jugar conmigo esos idiotas, hipócritas, assassinos. Entonces, os deseo feliz año 2022 y ojalá que Dios arregle todas las cosas por todo el mundo y que sea un año de felicidad, de bienestar por todo el mundo. Os quiero, españoles. Sois en mi corazón y os respeto muchísimo. Adiós. Adiós.